Hola chicos, pues ya está, hemos hecho todas las misiones del coliseo, la verdad es que no han añadido nada al juego, simplemente ha sido luchar por luchar y cuando acababas las rondas pues te daban un objeto en concreto. En este caso pues realmente nos ha servido para conseguir los libros de artes para los personajes que creo que lo que hacen simplemente es mejorarles las capacidades físicas y demás y los límites de Claude Barrett y Tifa, el que no tenemos es el segundo límite de Iris pero no sé si no lo tenemos porque ahora mismo no nos lo dan o porque en su momento no lo conseguimos. Sea como sea, ahora lo que vamos a hacer es ir ya al edificio. ¿Y esta música? ¿Y este? Ah, la canción de Wutai. Ok, pues ya está, vamos a ir al edificio de Shinra. Y para ello tenemos que ir ahí al muro y usar las pistolas de escalada. ¿Y esto? Carta del ángel de la barriada y hemos obtenido una materia elemental. A ver. Bueno, aquí está, ya teníamos una. Ah, hostia, vamos a equiparnos. Hombre, Teorex, bienvenido colega. Me alegra que te hayas unido aquí al equipo. Espero que te encuentres a gusto. Ponte cómodo. Ah, bueno, pero mira. Pues vamos a ponerle la materia a Barrett. Le vamos a quitar... No, hielo no. A Tifa. Le vamos a quitar hielo y le vamos a poner... Estoy retrasado mental. Le vamos a poner la Ignea. Ah, hostia, y vamos a leer la carta de la barriada. Bueno, ahora no puedo. Vamos a escalar el muro. Sí, señor. Al final, los límites que te los dan los objetos o cómo los consigues. No, hombre, los límites los consigues como hemos estado viendo. Ahora, en el Coliseo, haces una ronda con cada personaje y te dan el límite. Lo que pasa es que en este juego solo hay dos límites. El inicial y otro más. Que juegue la novela visual de las palomas, dice Irencu. Recomendadela. La jugaré. Juega a Boku no Pico. Boku no Pico no es un juego, es un anime. Joder, recuerdo en el juego original que esta parte era jodidilla porque estaba mal hecha. Tenías que ir escalando por un montón de escombros y tenías que dar al botón de salto en algunos momentos muy concretos para que el personaje se agarrara a lianas, a tubos, a cables que iban por ahí y era jodido. Bueno, capítulo 15. El ocaso de Midgard. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay novela visual de Boku no Pico? Yo creo que no, ¿no? Dos objetivos. El objetivo es que se agarrara a Shinra y salvara al planeta. El objetivo es que se agarrara a Shinra y salga. Capítulo 15. Bueno, zona nueva. Esto nunca lo vimos en el juego original. Esta zona, al menos tal y como la estamos viendo aquí. Dice... Dice Astur, si no recuerdo mal, en el original había cuatro niveles de límites, aunque creo que cada nivel podía haber más de un límite. Sí, había cuatro niveles y en los tres primeros niveles podías tener en cada uno dos límites para elegir en combate y el último nivel, el cuarto, tenías el séptimo límite. Solo un límite, ¿vale? En el último, excepto dos personajes, uno eran Kiteshit, que solo tenías dos límites, y Vincent, que tenías cuatro límites, uno por cada nivel. Bueno, está todo hecho una mierda. Se llama Hatoful Boyfriend, dice Irem Kushi, el de las palomas. Exacto. Si es que se hizo famoso en su momento. Dice no, pero si existiera, sería el primero que en recomendártela. Ya, el de Boku 1 pico, no me extrañaría a Iriouki. Me lo creo. Y el de las palomas, eso tome. Bueno, eso tome, pero de palomas, tío. Pero antes de subir, vamos a ver qué hay por aquí. Claro, tío, tenemos aquí un asiento. Que no sé si es necesario que nos sentemos, pero bueno. Y vamos a ver la máquina expendedora que tiene que ofrecernos. Bueno, por aquí no hay nada. Nada. Y nada, mierda para nosotros, chavales. Pues ya está. Pues a subir. Me suena, te la recomiendo. ¿Cuál? La de Hatoful Boyfriend, la de las palomas. Pues no me molestaría jugarla, sinceramente. Yo creo que tiene que ser una novela visual que también esté basada mucho en el humor. Ya solo por el concepto. A ver, que creo que este tipo de enemigos son diferentes. Vamos a hacerles un análisis. Exactamente. Mutación genética del tentaguarda, capaz de levitar gracias a una piedra mágica implantada en su organismo. Formó parte de un experimento que escapó al control de los investigadores y terminó en la huida de los especímenes. Que ahora habitan en la ciudad. Vale. Pues barre, no sé ni cómo llegas a pegarle. ¡Vamos! Y otra varita de chi. ¡Vamos! Vaya mala suerte que le he dado en la barandilla. ¡Hostia puta! ¿Cómo se nota que es una pegatina eso que vemos ahí al fondo, eh? ¡Hostia chavales! Queda un poco febucho, eh? No lo han diseñado bien, eh? No está bien definido. Ese escenario. Soy malévolo y también quiero un análisis y quiero que me digas cuál paloma te excitó más. ¿Qué te parece? Pues me parece que voy a tener que contratar a unos matones para que acaben contigo, Iriouki. Eso es lo que me parece. Vamos a ver qué hay por aquí arriba, que yo creo que no es por dónde hay que ir. Aparece la imagen de la Barner Bros. Sí, hombre. No se parece en nada. Espérate que puede que sí que tenga que ir por aquí. A ver... Hace espada. ¡Vamos! 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 Una omnipoción, pofale. Y por aquí no puedo bajar, ¿no? No. Pues eso, pues ahora sí. A subir por las escaleras, a ver dónde nos llevan. Vivo en Groenlandia, dice. Y aquí se está muy solo, aunque amo el frío. Hombre, Groenlandia parece un buen sitio para vivir, ¿no? Voy a hacerle un análisis al bicharraco este también, porque lo mismo también es nuevo. Pues no, no es nuevo. No, 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 no. Joder. Todos los personajes volando y entonces, claro, pues aquí hay... ¿Qué pollas haces? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo? Voy a tener que empezar a hacer magia así a tomar por culo, ¿eh? Porque esto no puede ser. Esto no puede ser. Me la están liando. Claro, tío. Puedo salir a comprar tranqui, claro. Hombre, si vives en Groenlandia, pues estarás solo tú, ¿no? Anda, mira. Aula Glaciar. Hemos aprendido una habilidad. Qué bueno. Oye, me tienen un poco frito ya estos enemigos. Encima, quiero hacer electro y mi... ¡Buah! Y que no llego, tío. Que no llego. Qué pesadilla de enemigos. Me confundí encima de la habilidad. Mete aéreo, chica. Vale, es vulnerable, pero no podemos hacerle nada. A ver. Oye, no sé por qué Barret tiene ahí como un brillantito. Joder. Me ha vuelto a pasar lo mismo. He vuelto a hacer la técnica que no quería hacer con Barret. ¡Qué pesados los brillopteros estos! Me gusta el oso polar a la plancha. Tiene que estar delicioso. El oso polar a la plancha. Hostia, esta parte va a ser larga, ¿eh? No, no me confundí. Es un marido. No hemos sido matados de dos veces por ahora. Por ahí no puedo ir. Esto va a ser largo si tenemos que hacer toda esa escalada. Nos va a llevar... Yo que sé, lo mismo todo el vídeo. Me wonder if this rope belongs to Search and Rescue. Think we might be able to climb up here. Time for grappling guns. Try to aim for that rope that's hanging there. Don't screw up and fall. By the way, How well you do with this grappling gun. We'll tell us a whole lot about you. O nada. Just remember, we can't come back down. Are you ready? La pistola de engancho te permite alcanzar lugares más altos, pero no podrás usarla a no ser que encuentres un saliente en la estructura del nivel superior capaz de retener el gancho. Para ello, presta atención a tus alrededores. Si encuentras una cuerda enrollada en el suelo, es una pista para que mires hacia arriba, ya que indica la presencia de un saliente adecuado en el nivel superior visible desde tu posición. ¿Ok? ¿Vale? Vale. 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 ¿Será un enemigo que aparecía en el edificio Shinra? Además al final del todo, del edificio Shinra. Y era dificilillo, ¿eh? ¡Ok! ¡Soldado de tercera clase! ¡Wow! ¡Esto es nuevo! Estos personajes no aparecían en el juego original, ¿eh? Estos aparecían en el Crisis Core. En el juego de Crisis Core. Infante cuyas facultades físicas han sido potenciadas más allá de los límites del cuerpo humano mediante exposición a la radiación del mako. Los miembros de soldados se dividen en tres categorías según su actitud para el combate. Los de tercera clase son los más débiles y entre ellos. Pero aún así sobrepasan con creces a cualquier centinela. Usa ataques físicos y bloquea los suyos para fatigar a estos soldados. Que si he jugado a Terraria. ¡Sí, lo tengo! Vamos, lo he jugado un par de horas. Ya te digo. Me pasa lo mismo... Me pasa lo mismo que con el Minecraft. Realmente es eso. Pasa exactamente lo mismo. El juego me termina agobiando. Me han hecho pupita, ¿eh? Hostia, Cloud no tiene para curar. Me da a mí que aquí nos vamos a encontrar al soldado de la moto. Me da a mí. No sé si sabéis de quién os estoy hablando. Un personaje que aparecía más cerca del principio del juego. Pues eso sospecho. A ver, un segundo. Sí, yo se lo pregunté hace mucho, creo. Pero sí, alguien ya me había preguntado en alguna ocasión sobre Terraria. A ver, es que es eso. Mola, mola. Pero el sistema aleatorio, ¿no? Los mundos estos que se generan aleatoriamente y sin un objetivo claro. Pues es que de verdad me termina generando agobio, ¿eh? Buah, esto va de puto culo, ¿eh? Iriouki se ha unido al Guateke. Hombre, Iriouki. Es que todavía no te habías... No me habías seguido en Twitch. Qué fuerte me parece. La decepción, hermano. Vivo en México y el clima es bastante loco. La mayoría de tiempo ese calor a veces duele mucho. Ah, pero es que lo has hecho con otra cuenta, ¿no, Iriouki? Por lo que veo. Voy a tener que volver a cerrar el juego, ¿eh, tío? Y abrirlo, porque esto... Uf, está yendo fatal, ¿eh? Espera, hace un segundo, porque esto no se puede ni jugar ahora mismo. Y es que nadie me lo dijo. ¿De verdad? ¿Todos tenéis siempre más de una cuenta? Porque es que ocurre con demasiada frecuencia, me parece a mí. Sí, sí, va muy mal, Astur. Por eso lo estoy volviendo a abrir. A ver si ahora lo engancha bien. Vale. Vale. No sé, no sé qué mierda se está pasando. Debe ser culpa del Iriouki sexy ese. Yo es que jamás tengo más de una cuenta. Por eso os pregunto, que si vosotros soléis tener... Más de una cuenta, porque... O sea, suele ser tan común. Esto va fatal, 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 ¿eh? En fin. Dale con un abanico a la consola, a ver si mejora. A lo mejor es eso, tío. Hoy está haciendo algo de calor. Y lo mismo está ahí ahogándose. La verdad es que yo estoy jugando en una Play 4 Fat. Y la tengo ahí bien... La tengo mucho cariño y la tengo arropada con una manta. ¿Sabéis? Para que no sufra. Para que no se llene de polvo y esas cosas. Es lo mejor, ¿no? Bah, esto no tiene pinta de mejorar. Vale. Mmm... 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 ojo de macho, estos que vuelan es que son nos han matado a Tifa a ver vamos a resucitar a Tifa y con Cloud vamos a curar que ahora mismo tenemos el cura más más este hacerle caso al niño, que sexy vamos a tener el nuevo límite no sé tío, voy a probar otra vez a cerrarlo a ver ahora que va a dejar de recibir tanta información pero esto es un infierno pues yo tenía antes a un a un usuario en Discord que empezó a crear multicuentas no sé por qué puto motivo y nada, tuve que empezar a bloqueárselas una tras otra, tras otra, tras otra y a expulsarle no entendía realmente cuál era el objetivo de estar haciéndose todos los días una o dos cuentas bien, esta es nada ¿qué hay que hacer? ¡Gracias! ¡Madre mía, Barret! ¡Qué pedazo de bestia eres! ¡Joder, macho! ¡Estos que vuelan! ¡Son más pesados estos voladores! ¡Vamos a ver los disparos ignios! ¡Vamos! Entre que no estoy viendo una mierda y me... Igual le hacía porque eran gratis, dices. ¿A qué te refieres, Astur? Igual lo hacían porque era gratis. ¿Quién? ¿Qué? ¡Vamos a curarnos! ¡Ah, coño! ¡Mira lo que tenemos aquí! Las cuentas. No lo sé. A ver, por algún extraño motivo esa persona se entretenía haciendo eso. Yo no le encontraba la diversión. Al hacerte multicuentas se hacía, pues como está haciendo ahora Eriouki, se hacía conversaciones entre sí mismo, ¿no? Pero quiero decir que todos sabíamos que era él. Pero no, no lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. Ah, bueno, lo entiendo porque yo nunca haría cosas así, pero no entiendo por qué él sí lo hacía. Me está dando una rabia lo que está pasando con la conexión ahora mismo. Pero bueno. A ver cuánto dura. No me estoy fijando en los... Ya estamos, en el primer giro. No me estoy fijando en los techos y lo mismo tenemos por aquí alguna zona a la que nos podamos enganchar. Ya justo lo está diciendo ahora Barret. Mira, por ejemplo, aquí hay cuerdas en el suelo, ¿no? Vale. Vamos antes de ir allí, vamos a observar. Bueno, por aquí parece que no hay nada. O nada, enganchémonos. Ahí. ¿Qué opino de Mario Maker? Bueno, pues el Mario Maker le tengo. Y nada, me parece que es un juego muy interesante para los que les gusten. Eso de crear niveles y demás. A mí es que personalmente, pues bueno, no me llama especialmente la atención. He hecho algún nivel para que el jugara a mi hijo, pero sobre todo lo ha jugado él. Que ha sido el que más le llamó la atención. De hecho, pues por eso se lo compré. A ver. Todos destruidos. Mira, y aquí vamos a poder otra vez engancharnos. Que casi tú me dirías de reiniciar la consola. No sé yo qué decirte. Es que sabes también qué ocurre. Que a mí me... Últimamente el internet tampoco me va muy bien. Y quizá, quizá lo que mejor me iría sería reiniciar el módem. Pero claro, si reinicio el módem, a tomar por culo el directo, ¿no? Vamos a ver, a veces a lo largo del juego se termina regulando. La verdad es que ahora esto se está haciendo bastante insoportable. Muchas gracias, güey. Más arriba no podemos ir, ¿no? El tío pega unos saltos como una puta rara, pero no es capaz de subir por... por ese por esas escaleras la verdad es que me está desesperando un poquito el tema este creo que va a conseguir que al final el directo sea un poco más corto de lo que pensaba ¿qué le vamos a hacer? si, si apagas el router a tomar viento el directo pues por eso, tío de todas maneras desde que estamos con la cuarentena, el confinamiento y todo eso esta no tiene solución las líneas de internet han empezado a ir peor sobre todo en el tema del streaming ¿y qué ocurre? yo, una de las formas que tengo de emitir este juego es como no tengo capturadora de la Play 4 lo que hago es que lo emito en streaming al ordenador y del ordenador pues ya sí lo grabo ¿vale? o sea, yo ahora mismo al juego lo estoy jugando en streaming ¿qué ocurre? que estoy haciendo streaming por partida doble doble, uno porque lo estoy recibiendo de la consola y otro porque lo estoy emitiendo yo al mismo tiempo y como digo estando como están hoy en día las conexiones pues hay días como ahora que no va bien no va bien anda, este personaje es enemigos nuevo hagamos el análisis cañón exterminador plataforma pesada sin movilidad aérea equipada con un lanzagranadas capaz de disparar en rápida sucesión para eliminar rápidamente a varios enemigos cada vez que recibe una cantidad de daño determinada se llena un poco su barra de vulnerabilidad o vale que a ti el internet se te va a ciertas horas Sirencum pero pero por ahora por el tema del del confinamiento y todo esto o como norma general esto es asqueroso que el hijo de puta me está haciendo hay una cosa que hace que me aleje de él ya está muerto dice lo que sí no sé si el stream de la PS4 te lo hace de manera local o lo hace a través de internet lo hace a través de internet yo miraría la velocidad y latencia que tienes de internet para ver si hay algo malo en la conexión no, a ver hay a veces que me va de perlas vale pero 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 ya te digo es desde que estamos con el tema este del confinamiento o sea además lo advirtieron vale yo estoy con Movistar y Movistar lo llegó a decir que iba a restringir la velocidad de datos en los streamings cuando hubiera que se necesitaba cuando él notara que se necesitaría ancho de banda para el uso común pero es que es eso si me ha ocurrido alguna vez cuando me pasa pues que hago lo que estoy haciendo ahora y al iniciar de nuevo el software con el cual yo hago el streaming vale que es lo que veis ahora mismo en la pantalla juja under joder macho eres más pesado hiryuuki que un bocado en la polla chaval en serio yo tengo O2 tú que tienes oxígeno veas tú bueno esto vamos parece que va a ser infinito porque si tenemos que subir hasta ahí arriba vamos parece que todavía estamos en la base de la escalada a ver por donde tenemos que subir ahora quizá tengamos que buscar por aquí alguna zona donde haya una cuerda en el suelo encima esto se ve oscuro tío ah por aquí será ¿no? a ver si podemos ver bien las vistas ah claro todo esto es el sector 6 ¿no? destruido bueno y nada de tal manera también es uno de los motivos por los cuales este juego no lo suelo jugar mucho en streaming en estas fechas precisamente por el que soy consciente que al tirar tanto del streaming pues la conexión me puede petardear como me está petardeando ahora es una piedra el barret el barret está acojonado ¿ha visto? esto es como el Final Fantasy 7 original super pixelado tíos internet 600 megas más fijo con llamadas ilimitadas y móvil con llamadas ilimitadas a 25 gigas bueno pues más o menos yo tengo eso ¿vale? más o menos digo porque yo tengo dos líneas de teléfono móvil y demás y pago más ¿vale? porque también tengo la televisión pero vamos pero yo tengo esos 600 megas simétricos en cuanto lo engancha es que no no lo engancha bien ¿sabes? en fin mire ahí hay una cuerda en el suelo y encima tenemos al brilloptero ese que me pone de los nervios yo no sé qué pasa cuando intento hacer los ataques vamos 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 a curar con cloud está cifa bien jodida y si la red es la misma de hecho el router es de movistar ¿sí? claro estos enemigos son es que haga lo que haga es que ni les doy estos enemigos son realmente una cosa pesada de vencer pero bueno vamos a ver si le venzo al bicharraco este al dragoncito de los cojones encima le quitamos poquísimo joder por fin qué pesadilla de enemigos dice yo antes estaba en movistar y al hacer el cambio no tuvieron que cambiarme el router ni la sim del móvil pero ¿con qué compañía? ¿de qué compañía a qué compañía la cambiaste? aquí había una cuerda antes así que imagino que podremos subir por ahí eso es ahora mira cómo se está derrumbando eso de ahí de movistar a O2 ah vale lo que estabas diciendo del O2 qué cosa tío yo es que esa compañía no la había escuchado en mi vida pues Iryuki ya sabes que directo Nekopara jamás de los jamases pero vamos espero de hecho no jugar nunca a Nekopara 2 jamás en mi vida no siento la necesidad de jugar a eso que pesadilla de enemigos toma para que vuelvas para que vuelvas tengo ganas ya de llegar a la parte de arriba esto de la escalada se está haciendo un poco pesaete bueno a ver si deja disparar coño no deja de disparar nunca o qué pero bueno qué cosa más pesa no vamos que me va a matar si es que ni me veo y tanto subir para ahora bajar porque tú tenías tarifa básica de movistar sin televisión y los deodos te ofrecían más por el mismo precio así que te cambiás de sombre pues normal normal que hicieras eso tío y vamos vamos a hacer este enlaces de espada hostia que por ahí viene otro que pesadilla ya no creo que he destruido ya uno sí vamos vale vamos a hacerle las habilidades porque es que una vez que se queda ahí en fatiga pues nos hace la mierda esta de lanzarnos la nieve o lo que sea toma cabrón muerto muerto matado vamos sube vaya vaya voy a hacerle el análisis porque ya no sé si se lo hemos hecho a ese no se lo hemos ido a hacer porque solo lo hemos matado una vez a ver y a este igual yo es que no veo fútbol o canales de televisión yo tampoco veo televisión pero quienes si lo ven son mis hijos sobre todo claro los canales infantiles entonces al final eso fue lo que por lo que nos convenció el tema de tener tele vale bueno me imagino que ahora nos va a tocar enfrentarnos a algún enemigo difícil vale voy a guardar por si acaso porque quiero comprobar a ver qué tal se me ve la batalla si se me ve mal lo dejo y si se me ve bien pues hacemos el combate me parece que ahora por algún motivo ya ha agarrado bien y ya se está empezando a ver bien pero bueno y aquí ahora ¿por dónde hay que ir? cosa más rara ¿por dónde hay que ir? no sé los noticieros son personas diciendo que es un buen día y luego dándote información de que no lo es pues sí puede resumirse así oye qué mierdas esto no tiene ni un puto sentido no creo yo no creo yo que subir esas escaleras solo fueran para venir aquí ah joder es por este trozo claro tío una panacea bien rica se está yendo la música lo he dicho vamos a ver todo el sector 7 hecho mierda yo creo que vamos a construir otra bar sí vamos a construir ok ok Bueno, vamos a ver si llegamos ya algún día Espera, aquí hay unas cajas, puede ser Es que está oscuro Sí, sí hay unas cajitas Unas cajas que no tenían nada ¡Hala, a correr! ¡Hostia, cabrón, eh! Sí, 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 yo muevo el culo Pero me estoy comiendo todas las balas ¡No! ¡No! Yo no me quiero enfrentar a este ahora En fin Vamos a hacerle un análisis Cesarensa, si tuvieras que quedarte con un juego y los demás desapareciesen, ¿con cuál te quedas? Con este, con el Final Fantasy VII Remake Robot volador fabricado por el Departamento de Desarrollo Armamentístico de Shinra Está equipado con un enorme cañón por el que lanza granadas, así como bombas que provocan estados perjudiciales Los ataques físicos cuerpo a cuerpo y los ataques mágicos del elemento rayo viento llenan rápidamente su barra de vulnerabilidad Mientras que los otros dos elementos y los ataques físicos a distancia no surten gran efecto Su habilidad desactivación del imitador hace que sea más difícil llenar su barra Si recibe suficiente daño físico comienza a moverse con dificultad ¿Qué opinas de que Sagi aparezca en el nuevo Mortal Kombat? Hombre, pues es una pasada, tío Es lo que todos hemos deseado siempre Bueno, a ver Por un lado Bueno, al Barret de momento no voy a hacerle nada Pero con Tifa vamos a hacerle el aéreo más más Y vamos a ir reventando al cabrón Y ahora con Cloud vamos a hacerle el aéreo más más Ahora escondernos detrás de este Y esperar a que se llene la barra Hombre, si vamos a hacer todo el rato esto Pues al final vas a resultar hasta sencillo Ah, pues Hostia, aquí ya no... Aquí ya no tenemos donde taparnos Venga Y con este el la ira desbocada Y con nuestra amiga Tifa El aéreo más más A ver Volvamos a hacerle... Mierda, no tenemos... Bueno, pues me voy a tomar un éter Que tenemos muchos éter Mira el cabrón Mira el cabrón No me lo puedo creer, tío O sea, es que le voy a hacer el aéreo más más El hijo de puta Me la lía A ver, ir a desbocada Con Cloud vamos a meterle el fin de la eternidad Y con... Y con... Esta altura Es una pedazo de cabrón ¿Sabes? Aparecías Rickon Star corriendo ¿Por qué? ¿Cómo que Rickon? ¿Quién es Rickon Star? Ah, eso es del... De la... ¿Cómo se llama esto? De Juego de Tronos, ¿verdad, tío? Es que lo cierto Yo Juego de Tronos no lo veo A ver Creo que tiene escudo, ¿verdad? El pedazo de cabrón A ver, ¿qué invocación tienes tú? Chocobo y Moguri Y este Shiba Nah, pues no voy a hacer de momento nada de eso Vamos a meternos una Omnipoción Vamos a invocar al Chocobo gordo Porque el Chocobo gordo hace... Hace daño por... Por efecto físico A ver... A ver... A ver si Barret le sube la... La barra Me lo ha matado, tío Y he perdido hasta la invocación Es que menudo pedazo de ataque Me ha hecho el hijo de puta No puede ser, ¿eh? Se les ha ido la puta cabeza O sea, se les ha ido la puta cabeza Tener a los personajes Con casi toda la vida Y que me haga un ataque Y me los mate a los tres a la vez De repente, así, ¿por qué sí? Un ataque, además, que no puedes ni esquivar Ni protegerte ¿Por qué? ¿Por qué te persigue? Me quedo loco, en serio Este juego a veces tiene unos combates Que es que... No están bien medidos De verdad, lo digo, ¿eh? ¿Soy yo o todos los enemigos son fáciles? No, no Soy yo que soy bueno, Iryuki Menos las tortugas y los cangrejos Hostia, eso sí que eran jodidos Y ahora, ¿desde dónde empezamos? ¿Qué me va a tocar? Hacer todo el recorrido de nuevo, ¿no? Bueno, nada Lo vamos a dejar ya, chaval Porque si todavía hiciera el combate Justamente desde la última parte Pues bueno, venga, va Pues lo volvemos a intentar Pero otra vez correr La primera zona que tenemos que disparar Estando acotados Luego... Que le den por el culo, tío Encima me ha cabreado Me ha cabreado este... Ese ataque final que ha hecho Que me ha jodido a todos Porque sí Y a tomar por culo Y que nos den pomada, ¿no? Venga, hombre En fin Oye, chicos Pues al final Hemos hecho un directo De más de tres horas Espero que os hayáis sentido satisfechos Y bueno Por lo pronto El gameplay de hoy acaba Acaba